Me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Es una idea de dedicarse a gobernar, no hay que interferir en la campaña liberal. Me parece que solo daño le hace al gobierno y el Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política. César Gaviria prena en seco a Petro por meterse en la Convención del Partido Liberal. Debería dedicarse a gobernar. Para el 31 de octubre está programada la Convención del Partido Liberal en Cartagena y ha llamado la atención que sectores del Pacto Histórico han querido meterse en la organización de este evento político pidiendo garantías para todos los sectores. Además, el propio Gustavo Petro usó sus redes sociales para enviar un mensaje que molestó al presidente del liberalismo César Gaviria quien le respondió de inmediato. Me parece impropio que el presidente haya hecho eso. Él debería dedicarse a gobernar y no a interferir en la campaña liberal. Solo daño le hace al gobierno y el liberalismo seguramente reaccionará contra esa intervención indebida en política del presidente, dijo Gaviria. La molestia del jefe del liberalismo se da porque Petro escribió lo siguiente en sus redes sociales. ¿Un liberalismo antiliberal? Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal. Las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está de vuelta. El asunto de fondo es que el petrismo extrañamente se está metiendo en asuntos del Partido Liberal y buscará poner a Luis Fernando Velasco salpicado en el escándalo de la UNGRE como director de la colectividad.